¡Hola! Pues que nos han llegado unos bolsos de Longfly que hay que enseñar, hay que enseñarnos porque son una pasada. Empezando por esto de Capitán América, que es que muero un montón porque si te acercas tiene por aquí un montón de cabecitas de Funko Pop de Capitán América de clásico con las alitas. Y bueno, el relieve... Bueno, es que me encanta. Tiene unos colores tan alegres, ahora para verano. Y además lo puedes llevar así o con la correita. Y si metes cosas que te ocupan muchísimo, pues tienes esto para abrirlo, aunque yo creo que es más estético que otra cosa. ¡Qué monada! Tiene un tarjetero juego este además, lo podéis ver en la cuenta. Luego ha llegado otra mochila edición especial de 40 aniversario del Imperio contra Ataca. Y bueno, pues es de este material iridistente que me encanta y tiene cada junta de este especial colchado. El símbolo de los Yerai. No, de los Yerai. No, de los Yerai. Y mira la cremallera. Estos detallitos son los que me vuelven loca. ¡Qué guay! Y mira, este también lo puedes quitar y poner para llevarlo solo así o cruzado. ¡Qué inventos! Esto es la primera vez que lo veo. Esto de que se pueda convertir de mochila en bus. Y bueno, el forro es especial. Son un montón de atesates. Y mira ahí, lo de 40 aniversario. Está guay. En toda la colección esta han hecho el forro especial para ello. ¿No? Es guay. Y luego nos ha llegado este tan gracioso de las flores de Alicia en el País de las Maravillas, que es un poco psicodélico. Está guay, ¿no? Porque es un poco... No sé, me recuerda a un bolso antiguo, pero... Es de Alicia. Y mira, mira estos detallitos son. ¡Qué maja! Y este tiene dos compartimentos. Uno por aquí. Ah, mira, también tiene para correita. Si no lo quieres llevar a mano. Pero miradle el forro por dentro también, ¿eh? Tiene algún bolsillito por dentro también. Y este otro... Nada, un bolsillo entero. ¡Qué guay, qué guay! Es que como mola el forro. Esos son los detallitos que me gustaron. Bueno, y estos nos habían llegado, que ya los habíamos tenido, pero han vuelto. Y digo, pues ya pues los enseño. Es que son tan cookies. De los Ewoks. Se han puesto de hacer cosas chulas de Star Wars este año. Que da gusto. ¡Qué mojoso! Y este es lo mismo, ¿no? De lejos dices, pues qué bolso así tamponible, ¿no? Con estos colores y así. Luego te acercas y son funquitos de Ewoks. Y este igual. También viene con la correita. Por si lo quieres llevar cruzado. En vez de en la mano. De Fabio. Si llevas esto. Pero es que no se te hace sin las manos libres. Y luego nos ha llegado este bolso de mano. Que es que es tan cuqui. Es que es un peluchín. Es un peluchín. Y sin nada, si te viene esto para llevarlo en una muñeca, si quieres. Y bolsillitos por dentro, sin más. Para una vela o algún evento. Eventos riqui. Nada, móvil, cartera, llaves. No cabe más aquí. Y todas estas cosas que viene en general. No sé cuál me ha gustado más. Yo creo que el que más me ha gustado es este que es iridistante. Aunque este también me ha gustado. Y este es muy fuerte. Bueno. Me gusta. Me lo has contado todos. Me encanta. Adiós.